¡Muy buenas a todos chavales! Aquí estamos de nuevo en Sonic and Sega All Star Racing Transform Joder, nombre más largo Y nada, estamos con la penúltima copa Que me imagino que ya la cosa se empezará a poner perra Porque la verdad es que Los circuitos más chungos estarán ya aquí Y hay algunos que tienen unas curvas que son para pegarle Por ejemplo, ese de Océano de Fuego creo que es Es un dolor de cojones tremendo Creo que era ese, sí, me suena que sí Y la verdad es que Siempre me ha matado bastante por culo en el de En el de En el modo ese de carrera, ¿no? El modo ese World Tour Y nada, vamos a ver, aquí nos cogemos por aquí Y vamos a buscar a alguien que tenga manejo y Y velocidad A ver Tails, tiene manejo Pero muy poco del otro, vamos a ver si con alguna mejora Mira, esta está bien, ¿eh? Tiene 3, 3, 2 de Turbo Y bastante All Star, me gustaría que tuviera un poquito más de Turbo Pero bueno, voy a cogerme a Tails A ver que tal se nos da Y espero que no se ponga demasiado perro Porque la verdad es que el modo este Es bastante más jodido que el de World Tour, ¿eh? O sea, a la mínima te están pegando una de hostias Que flipa, y eso que está en normal No quiero saber cómo será en extremo, vamos Porque el World Tour en extremo es un dolor de huevos Que vamos, ni lo imagináis, ¿eh? 2, 1, vale 3, Turbos, vamos para allá A ver, siempre empezamos aquí con el Propulsor Así que vamos a empezar ya Dando duro, ¿sabes? Venga, 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 venga Ahí, ahí jodemos a 3 Vamos a ir cogiendo por aquí un poco de Turbo Vamos Por aquí vamos a coger esto a saco Porque esta curva es que es cuadrada O sea, es que no hay curva Es un puto cuadrado ahí Una esquina Vamos Uf, por los pelos Menos mal que tiene un montón de manejo Tails Bueno, bueno, bueno Madre mía Vamos a ir esto por aquí Vamos a coger este Turbo de ahí Y, para el lado Y vamos a ver si podemos Darle Uf, se lo ha esquivado en el último momento Que hijo de puta Yo me esquivo eso también Saltando ahí, pero bueno Así que no me voy a quejar demasiado Vamos a ver ahí Uf, ese sí que me lo voy a comer Ese que me lo voy a... Uf, qué putada, tío Vamos a ver Ay, mierda Aquí tendría que haber hecho alguna pirueta Para coger velocidad Ahí lleva Pirueta múltiple Cogemos el Turbo este Cogemos el objeto Vamos a tirar el Pez Globo para adelante Se lo ha comido Amy De puta madre Y vamos por aquí A ver si cogemos a Bit Que se saca una ventaja Al hijo de puta en un momentito Que flipa, ¿sabes? Venga ahí Turbo Vale, vale Perfecto El Propulsor, tío De lujo Bueno, tío Me he chocado ahí con un rayo Que ha salido de repente, ¿sabes? Ahí por la cara Me ha salido, vamos Tal cual pasaba yo Ha salido el cabrón Vamos Perfecto Coge ese también Perfecto Joder, no le pillamos, ¿eh? Madre mía Pues no será porque no estoy cogiendo las curvas cerradas ¿Sabes? Ni haciendo Turbo Me cago Todo Que no lo pillamos Bueno, tío Qué suerte tiene el cabrón Vamos a coger aquí La curva está súper cerrada Vale, ahí le hemos sacado Una poca de ventaja Ahí le hemos dado Pero No es lo suficiente Oh, oh, sí Tres Turbo Sí, señor Esto sí No No te choques ahora, Tails No me jodas Madre mía Que de mierda Nos están dejando aquí En el escenario, tío Vamos a ponernos el guante Por si nos tiran alguna porquería Este Turbo Este Turbo Una Pirueta Vamos Cógelo Venga Torbellino ahí Jódete un rato, hombre Doble Pirueta 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 Múltiple Buah, pero como se ha hundido en el suelo En el agua No me ha dado el Turbo, tío Eso me ha dado una rabia Que ni la imagináis Vamos Vamos para allá Oh, mierda Mira el dron A ver si se come el dron Por lo menos, ¿no? Digo yo Este tío no se va a comer nada, tío Este tío es el puto amo El beat ¿Sabes? Ahí estamos, hombre Ya le hemos dado Pero es que ni porque le damos, eh O sea, es que es increíble, tío Le dan Y ahí sigue el cabrón, eh O sea, a mí me dan una hostia Yo bajo dos puestos, tío O sea, ya me dirás A ver si me adelantará Nackel, ¿sabes? Madre mía Cómo se les va la pinza, ¿no? Yo creo que es algo de actuación Como os he dicho en estos vídeos Porque a mí jamás en la vida Y mira que me he pasado carreras en extremo Y en la vida me ha costado tanto Delantar a uno, eh O sea, te lo digo Pero en serio lo digo, eh O sea, jamás, jamás Me había costado tantísimo Vamos, corre, corre, corre Joder, bien podría haber llegado el salto, ¿sabes? Cago en la hostia A ver, la cara aquí cambia la pista Vamos por aquí O sea, tío, es que ya ni lo veo, eh Ya ni lo veo O sea, daos cuenta La velocidad con la que el tío Llega allí Y yo me he cogido muchas veces a Bit Y Bit no es así ni de coña, eh O sea, es claramente chetado de la máquina Porque de hecho Muchas veces el que primero queda es Amy Que es como Pero si Amy tiene una mierda de velocidad Pero le pongas el modificador que ponga, ¿sabes? Y sin embargo, mira Queda en el primero como si nada, ¿sabes? Madre mía A ver si con esto lo pillamos Pero vamos Lo dudo muchísimo, eh Lo dudo muchísimo Que lo pillemos Vamos ahí Como es mi enjambre de igual Porque se van a quitar del camino Creo que el cabrón ha cogido un atajo Cabrón Nada, a este tío No lo vamos a pillar la vida Nos vamos a quedar segundos, chicos A ver si así le pillamos No, por supuesto que no Joder, buga Ahora le doy, ¿no? Ahora le doy, ¿no? Madre mía Habría quedado segundo, supongo Sí, segundo Porque ya había pasado de la meta Pues nada, chicos Segundo A ver si el resto no sale un poquito mejor Pero joder, tío Es que pasa que con la máquina está chetada Así que es imposible pillarle Le han dado tres hostias Estando delante mía A un palmo Y madre mía Ahí seguía el cabrón el primero Nada más ahí Y el segundo A ver qué tal la segunda carrera Próxima carrera Vamos allá Y vamos a la maquinita A ver qué nos sale Pero bueno Por lo menos si me veis picándome Que algunos he visto que os hace gracia ¡Eh! Me he quedado sin monedas ¡No! Que algunos he visto que os hace gracia Que verme picarme Porque en el último vídeo Le pusiste muchos comentarios En plan de ¡Ay! ¿Cómo te picas? No sé qué ¡Joder de puta! ¡Cómo os mola, eh! Madre mía ¡Cómo os gusta verme sufrir! Vamos a ir para adelante Mira, esta carrera Me la he hecho 50 veces en difícil En el modo World Tour A ver aquí lo que me cuesta Es ponerme el primero, eh Ya veréis Me la he hecho en modo World Tour Vamos, yo no sé ni cuántas veces En difícil En... Quedando el primero, eh Más que nada porque no puedes quedar En otra posición Vamos, en el modo World Tour ¡Ah! Me cago en la hostia, tío Vamos por aquí Vamos a tirar El hielo ahí a Ralph Puta madre Bueno, bueno Flecha de luz Me han dado un logro y todo, ¿sabes? Vale, ahí va El dron Que también va para Bid Vale, se ha comido Bid Pero es que mira, eh Se atiene en aquel al lado Y aun comiéndose el dron Sigue el primero, tío O sea, es como si no le hiciera efecto Las cosas, tío Es ridículo Vamos para allá Por aquí, por aquí, por aquí Bien cerrado Vamos a poner esto de aquí Ya dos pelos globo Perfecto Vamos a tirarle Una hora Vale, se ha comido uno Mira, hombre Le hemos pasado No me lo creo No me lo creo, chavales Vamos por aquí Tendría que haber cogido, creo, por el otro lado Porque este es más Más lento Pese a que tiene muchísimos turbos Como veis, es más lento Es un camino más largo Pero bueno Ahora intentaremos pillarles Y ya está Uno, dos En tres no me fío Porque te la puedes pegar Y no es plan Aquí voy a bajar aquí Vamos Oh, que tenía que esperar un poco más, tío Me cago en la hostia Claro, tengo que esperar Justo ahora Es que esto también es un atajo Pero bueno Me ha salido bastante rana Así que Ya lo usaremos Y eso en la En la siguiente vuelta Uy, casi me como la lava, chaval Aquí uno Aquí dos Aquí uno, dos y tres Rodillo doble Ey, que para ese lado no, gilipollas ¿A dónde te tiras? Vale, perfecto Por lo menos no me como el enjambre Aunque me he comido una piedra Que hay que flipas Y aquí uno Y le tiramos el cohete a Knuckles Que también se come el drone Y ahí vamos Tengo a Ralph pisándome los talones Así que Ahora hay que tener cuidado Que Ralph es muy tocahuegos Tendría que haber tirado eso para adelante Pero bueno, no he podido Porque se me estaba descontrolando un montón el avión Uf, chaval Uf, chaval Dios, lo que ha faltado ahí para pegarmela, tío Torbellino y a Ralph A ver si se descontrola un ratito con el avión Y me deja pasarle Porque el beat va al primero otra vez Porque está súper chetado El hijo de la gran puta Hay un par de piruetas Vamos para allá A comerosla, tío Que es que no os coméis nada de lo que tiro Sois unos cabrones Miran, hambre Esto seguro que algo se comerán Digo yo Lo bueno que tiene el hambre es eso Es que Tú no te lo comes Porque es el tuyo propio Y se levantan Cuando tú pasas Se levantan del camino Vale, por lo menos Ralph se la ha comido Vamos a coger por el camino bueno esta vez Camino más corto El drone vamos a tirárselo No voy a pillarle Porque ya me lo conozco este juego Y no va a pasar nada O sea que Encima me quita la moneda Se dijo de puta el Ralph este Mira, ahí sí que hemos metido tres Y ahora voy a intentar coger el atajo Ahora sí que sí Vamos, 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 vamos Ahí estamos Sí señor Ahora vamos a meter el tubo propulsor Vamos a intentar coger este tubo también Ahí Soltamos Vale, bien, bien, bien Pero es que ni así le hemos cogido suficiente ventaja Estáis viendo que todavía vamos el El segundo, ¿no? Madre mía, chaval Cago en beat Lo chetao que está Vamos beat Que esta vez no te me escapas Mierda No he calculado ahí bien la curva Vamos Bueno, ahora me adelanta el otro también Pero ¿qué pasa en este juego? Vamos Sí, un salto magnífico Pero no me das el turbo que he hecho, ¿eh? Eso te lo comes Joder, tío Qué rabia me da cuando haces eso Y cuando se hunden Si es lava o agua Se hunde muchas veces Y no te da el No te da el turbo Sino que se queda ahí el turbo Como pillado Y es una mierda tremenda eso, ¿eh? Porque claro Tú has perdido el tiempo En hacer los derrapes Y encima no te llevas nada Vamos ahí Madre mía Me parece a mí que este gran premio No lo vamos a acabar el primero Ni de blast, ¿eh? Madre mía, chaval Vamos por aquí ahora Que es verdad que ahora toca volando Vamos a intentar sacar un poquito de ventajita Con los turbos aéreos Vamos ahí Venga Esto es que no hay nada que hacer, ¿eh? Turbo de transformación Vamos a ver si ahora Nos sale algo bueno Pero es que con el turbo no hago nada, tío Es que saco un turbo Y ni se muta, ¿eh? O sea Como si no hubiera tirado nada Es que no los pillo Venga, vi que te estoy cogiendo ya, cabrón Uno, dos y tres Vamos allá Venga Venga No te caigas Mierda Ahí tendría que haber cogido algún objeto, joder Buah, tío No, no, no No me jodas ahora, hombre Nada, no Aquí no hay nada que hacer, chicos Aquí no hay nada, nada, nada que hacer Oh, oh Oh, sí Oh, sí Uh, uh Vamos Ahora no la caguemos Vamos Vamos Sí, señor Sí, señor Uh, uh Primero, chavales, a lo último Qué grande Hostia, tío Pero qué puto se pone este juego En los últimos gran premios, tío Madre mía Pero si esta carrera me la he hecho mil veces Es difícil, tío En el modo World Tour Y siempre he quedado primero sin problema Pero incluso con Tails, ¿eh? Que tampoco que tenga Bueno, con este que estoy usando, ¿no? Es que con el mismo personaje Es el que más he usado Si os habéis fijado, lo tengo con todos los Con todos los modificadores Es el que he usado durante todo el Gran Premio Ahora tenemos Océano de Fuego Que es una carrera que se me da como el culo Así que lo más seguro es que no me salga nada bueno Mira, por lo menos Los de los turbos darán más Vale, perfecto Ahí vamos Darán no, durán, ¿eh? Que lo leí ahí mal Barney Rangers No me suena Vamos ahí Tres Dos Vale Por lo menos empezamos con todos los turbos Eso ya es una ventaja bastante buena al principio Y esta carrera se me da muy, muy, muy mal Así que espero que Beat quede como el culo Aunque bueno, la verdad es que esta sí que no ha corrido casi nunca con Tails Porque muchas veces he ido cambiando a algún personaje Para probarlo o lo que sea Y esta con Tails creo que no la he jugado nunca, ¿eh? Vale, vamos a aprovechar que coge un poquito de turbo Para Sacar un poquito de ventaja del choque que se hemos tenido Lo bueno de aquí es que, bueno, como son pasillos todos muy estrechitos Es bastante fácil Bueno, ya está Beat el primero, tío No, no está el primero, creo Lo bueno que tiene es que eso Como son todos pasillitos Cualquier habilidad que metas Casi seguro Se la comen O sea que eso está bastante, bastante bien Estamos ahí Bueno, casi me como el propulsor de aquí del amigo Knuckles Vamos por aquí, por aquí Hombre, con Tails la verdad es que Con el tema del control que tiene Es bastante más sencillota, ¿eh? Porque yo la jugué esta creo que fue con Shadow Y Shadow tiene un control que es Malísimo Pero malísimo de cojones Y... Y joder, para coger las curvas estas era un dolor que flipas Y empezáis a girar Ahí estamos Vamos Vamos a tirar aquí el hielo A ver si le doy a alguien Va a ser que no Vamos Oh, me chocó con el borde, tío Qué putada Porque eso te deja totalmente clavado Va, tío Deja de empujar No sé quién era Pero me cago en su puta madre Se duro que era Big Nada más que para tocar los huevos Como siempre No, es Knuckle La que tengo detrás Es Knuckle Vamos No, con el muro no Uf, chaval Lo que ha faltado Me he comido la mierda esa, tío Oh, tío El quinto ya, chaval Y me estoy comiendo Bueno, tío Me estoy comiendo ahí el puto cristal de los cojones Ya me ha adelantado Big Me ha adelantado todo Dios, ya Es que ya Ni Big ni nada Es que ya me ha adelantado todo Dios aquí Vamos a meter el turbo este El propulsor Vamos Vamos Ahí Justo en el momento de coger a Knuckle Perfecto O a Knuckle ha cogido objeto Y yo no, tío Bueno, soy un propulsor, chaval Pues yo me alejo un poquito Que malusa el propulsor la máquina Madre mía No lo aprovecha nada Vamos ahí Vamos Vamos con el turbo Lo que me hace gracia Es que están aquí cogiendo personajes Con una mierda de manejo Por ejemplo, Ralf Que tiene un manejo lamentable Están cogiendo ahí el El ese Las curvas como, ¿sabes? Como si no existieran Vale, super objeto Y me dan tres mierdas de estas, ¿no? Muy bueno Algo es algo Vamos a tirar las tres ahí A ver si alguna le da Vale, perfecto Ahora por aquí Ya vamos el primero Vamos a intentar Mantenernos Joder Pero chocándote No te mantienes, ¿eh? Aquí que es un pasillo corto Vamos a tirar hilo para atrás Perfecto Le hemos dado Y algo nos hemos quitado de encima Por lo menos Algo de ventajilla Nos sacamos Por si nos tiran Algunos objetos Aunque bueno Aquí te tiran unos objetos Y están más jodidos Que jodidos, ¿eh? Mira, estamos por el otro lado Justo Cogemos el turbo Vamos Que no te adelanten Mira, mira, mira Ralf ahí Como si nada, ¿eh? Que casi ni giraba Chaval, no estaba haciendo Ni derrape ¿Cómo te vas a coger Esa curva sin derrape? Cheto, que eres un cheto, hombre Que está esto glitch ahí Bueno, y al final Me quedo segundo Por su culpa, ¿sabes? ¿Qué hijo de puta? Me gustaría saber Que ha pasado ahí con el La verdad es que no me he fijado Mucho con el drone Luego cuando tenga el video grabado Lo miraré Porque le he tirado el drone Justo delante Y no ha explotado Es como si se hubiera quedado Por al lado ahí siguiéndole Pero no ha llegado a explotar Bueno, sigo el primero Pero Bid está ahí, ¿eh? O sea que Esta última carrera Hay que llegar al primero Por cojones O por lo menos Que Bid quede por debajo mía Con que eso llegue O sea, con que Que pase eso Que eso llegue Ya no sé ni lo que digo Es que esto de grabar tan temprano Es una mierda Porque te quedaste trabado Ahora, a ver Último intento Nada, para mí Mec, mec No puedo darle ya la Suena eso Cuando le di a lo de A lo de meter moneda A ver este cuál Ah, este creo que estaba Muy, muy chulo Pero también, jodido Pero me va a venir bien Tener a Tails Porque este Se las trae Si es el que yo creo Es jodidete Porque se va cambiando El escenario Y te va poniendo unos pasillitos Ahí que son el dolor Te puedes caer Cada dos por tres Del escenario Así que este Me va a venir muy bien Haberme cogido A Tails La verdad ¿Veis? Esos caminos que estoy viendo Ahí, pues luego Se estrechan muchísimo más Y se hacen Vamos Pequeñísimos De cojones O sea No te dan ni espacio Bueno, por lo menos Me han dado dos drones Un aquí Y el otro para Amy Que me da mucha rabia Ahí, mi joder Voy a coger por este lado Si estos dos están cogiendo Por aquí Será por algo Vamos por aquí Objetos Yo quiero objetos Si no coges objetos Está muy jodido en este juego Esta también está muy bien Por el tema de Bueno, sí Está muy bien Porque el tema De que los pasillos Son pequeñitos Pero no he dado una ¿Sabes? Ah, aquí está Ralph Es un pesado Aquí está Piste Que tenés mucho cuidado Con tener gente al lado Porque a la mínima Te empujan los cabrones Vamos Aquí hay una curva Por aquí Así que vamos a cogerla Rápido ya A ver si nos vamos Ahorrando algo de turbo Vamos, vamos, vamos Ahora voy a coger Por la izquierda Creo que el camino El bueno, ¿no? Porque se ha frenado El personaje Que es tonto ¿Qué? Me cago en la hostia Tío, Dios Mira, es que se frena El personaje ¿Qué pasa? Y por el agua no es Ya os lo digo yo Bueno, bueno Uy, uy Casi se cierra la puerta Esa, chaval Y me das aquí tirado ¿Sabes? Vale, hemos cogido El turbo Perfecto Eso es lo que quería Y aquí el salto Quítate, quítate Verja, quítate Quítate Vale, aquí tenemos bien ya Vamos por ahí Un poquito de turbo Voy a ir usando turbos pequeños Porque cargar El turbo triple Normalmente jode más Que Que sald turbos pequeños Así que ya he decidido Que es mucho mejor Cargar el turbo triple Y ya está Vale, vamos a tirar Un poquito de esto Por aquí atrás Creo que no le hemos dado A nadie Pero bueno Vamos ahí Bueno, esta parte Ya se empieza a poner De un perro, chaval Que tienes que tener Un cuidado Que flipas Vamos ahí Uf, chaval Un chaval Que me ha arriesgado Ahí, eh No, no he esquivado El enjambre Es que el enjambre Está aquí, ¿sabes? No he esquivado nada Aquí hay que frenar De vez en cuando Porque, joder Son putísimas Las curvas, eh Mira, voy a dejar aquí Un pez globo Que seguro que algún hijo De puta se lo come Porque en un pasillo Tan pequeño ¿Cómo no te lo vas a comer, tío? Que bueno Con la coña Que tiene la máquina Vale, fue artificiales Vamos aguardándolo Porque ahora mismo No vemos el mapa ¿Veis que pone ahí error? Así que me lo voy a guardar Por si me adelantan o lo que sea Y ya con un arma ahí cargadita Aunque no es que sea un buen arma Especialmente Pero bueno Vamos ahí Es como mola Ahí los aviones de Aster Barn Venga Ah, sí, esta es la parte jodida Esta parte mola Me encantó Porque todas estas cosas De tener que esquivar Cosas con Yendo en nave Me encanta A mí todas estas cosas De simulación de avión Y tal Me gusta mucho Y además es un género Que hoy en día Se está perdiendo mucho Porque ya casi no salen Juegos de avión Y los que salen Son bastante Bastante malotes Vamos a coger por aquí en medio Por aquí arriba Y vamos a subir un poco Porque aquí estoy viendo Que hay muros de estos rojos Que se van abriendo Así que Vamos a intentar No pillarlos Vamos por aquí Esto no sepa Que voy a coger Si tengo ya todo Pero bueno No veo a ningún A ningún De estos por detrás La verdad Normalmente cuando tienes Alguien por detrás Te sabes la marca ahí De que tienes a alguien cerca Pero Por ahora no me está saliendo Uy Ahí casi me lo como Ahí estamos Uf chaval Que enjambre Si ahí no había enjambre Ninguno Ah vale Que todavía no es Ey que haces Que haces Que haces Madre mía chaval Vale perfecto Ya estamos aquí También en el circuito Pero no se donde Se han ido los rivales En serio O les he sacado Una ventaja bien mal O no se que pasa Porque joder No los veo por ningún lado Vale parece que Tens se ha sacado El Uy no 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 Que digo que Tens se ha sacado Es que como cuando Se saca un olestar Se escucha ahí el nombre Digo parece que Tens se ha sacado Olestar Pero es que Tens y yo Soy normal Vale ahora no la líes Que me están Se están acercando ya mucho Voy a tirar el cohete Para atrás A ver si le doy a alguien Vale perfecto Le hemos dado chicos Esta carrera No está saliendo redonda Así que nada Vamos a terminarla Vamos a intentar hacerlo Además con buena puntería Bueno nos han tirado aquí Un Un enjambre Oh no 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 Madre mía el enjambre Me cago en su madre tío Pues ahí tiro un de eso Para atrás Alguien se lo comerá Pero el resto Me lo voy a guardar Porque esta arma Si que es buena Lo de los drones Porque va a teledirigir Así que Lo que queda No me lo guardo ya Por si acaso Vamos a ver que toca ahora Vale creo que toca agua otra vez Si no recuerdo mal Si efectivamente toca agua Es una putada Porque en el agua Va como muy lento A veces Hay veces que se queda Como ahí atrasado Y me da muchísima rabia Vamos por aquí Vale esta vez Si que lo estamos haciendo mejor No me estoy comiendo ahí Los muros Como es un normal También es que Cuando me pasé todo el world tour Estuve jugando todos esos días O sea no No es como ahora Que igual lo pongo un día Grabo el vídeo Y ya sigo otro Sino que ya tenía ahí el vicio Tenía Digamos que las manos calientes ¿No? De estar practicando Y eso Ahí que no quería subir en el En el trasto ese Bueno me viene un drone por detrás ¿Sabes? Vale perfecto Si tiras un drone por detrás Te lo quitas de en medio ¿No? O sea va a teledirigir Al que te viene la espalda Pues perfecto Porque me acaba de salvar el culo De una manera Vamos Acojonante Vamos a tirar el drone Que nos queda hacia atrás Porque creo que ya aquí Se va a acabar la carrera Efectivamente Aquí está el final ya Y perfecto chicos Hemos quedado el primero Joder nos ha salido Esta carrera redonda Casi no nos han dado por culo Los rivales O sea al principio La primera vuelta Pero luego Ni los hemos visto Simplemente el enjambre ese Que casi me hace caer dos veces Solo me cayó una Pero bueno Y oye Ha salido de puta madre Esta carrera La verdad es que este circuito Está muy muy chulo Es jodido por el tema ese Que se va poniendo cada vez más estrecho El camino ese del principio Pero es un circuito Que la verdad es que me gusta muchísimo A ver como queda la puntuación 38-32 Vale pues se ve que Ha quedado el segundo Porque más o menos La misma ventaja de punto Que me tenía en la carrera anterior Así que nada chicos Este ha sido el cuarto Grand Prix Ya solo queda el quinto Y espero que os haya gustado ¿No? Vamos a dejar a ver aquí La parte esta que se ve con la copa A ver si Así vemos quién ha quedado el tercero Que la verdad es que no me he fijado No sé si sería Ralf O no sé Y bueno Estaba pensando No sé si lo dije en el anterior vídeo Si ha sido Ralf No, no ha sido Ralf Estaba pensando No sé si lo dije en el anterior vídeo Pero el otro día estaba hablando con mi hermano Y estábamos los dos pensando Que tendrían que sacar un DLC O algo de De la niña Hasta que sale en la peli de Romper Ralf No sé si la habéis visto Pero yo creo que pega bastante más que Ralf En el juego Que han metido Bastante más que Ralf Hubiera estado bien que hubieran metido a Vanellope Porque no sé Pega bastante más La película es en un juego de carreras O sea que No puede pegar más en el juego Coño Y además que es un personaje Que me ha gustado bastante más que Ralf Las cosas como son Nada chicos Espero que os haya gustado Y ya nos vemos en el próximo vídeo Que será En la copa clásica Que son todos circuitos Por lo que veo Son todos circuitos del anterior Porque Las ruletas de la anterior El Tour del Sol también El Centro de Civil también Y el Hangar de Egg Ese sí Así que no me acuerdo exactamente Pero bueno Eso ya en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Y hasta otra